Oh, te quiero decir Toda mi alma, cuánto te quiero Que tú eres mi todo, que te necesito Más que al mismo cielo, más que al infinito Oh, te entrego mi amor Pongo en tus manos y llévalo a donde quieras Acaríciame y bésame Y calme ese ser que tanto me quema Tú eres el ser que yo amo con todo mi corazón Porque estando contigo el tiempo es aliado de nuestro amor Porque tú eres el ser que yo amo con todo mi corazón Porque quiero que sepas que tú eres Tú eres mi amor Y póngale bonito mi maquinaria Ay, ay, ay Oh, te entrego mi amor Pongo en tus manos y llévalo a donde quieras Acaríciame y bésame Y calme ese ser que tanto me quema Tú eres el ser que yo amo con todo mi corazón Porque estando contigo el tiempo es aliado de nuestro amor Porque tú eres el ser que yo amo con todo mi corazón Porque quiero que sepas que tú eres Tú eres mi amor Oh, 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 oh Gracias.